PANCHO CELAYA PANCHO CELAYA PANCHO CELAYA PANCHO CELAYA ¿Nos escuchás? Por ahí estás en mute. Estás silenciado, Pancho. Pancho, estás silenciado. Tenés que sacar y desmutearte. Bueno, vamos a ir presentándolo. Bueno, Pancho CELAYA Ahí te escuchamos. Hola. Sí. Bueno, un amigo y compañero de militancia en el Movimiento Federal Nacional y ahora, bueno, desde hace años se integra el Movimiento 26 de Julio que es una agrupación política nacional y popular peronista de la que él nos va a dar un recuerdo breve, una síntesis breve. Y también ahora, hace un breve tiempo el peronismo de la soberanía que nos parece perfecto que usen esta palabra porque el otro día estaba comentando antes que hay ciertas palabras que no se usan más como por ejemplo no se usan más sino que la soberanía y la soberanía que nos va a dar la soberanía y la soberanía o no se usa no se usa en un sentido diametralmente opuesto a la que históricamente por revolución. Y bueno, la palabra soberanía debe ser usada y debe ser conocido su significado cabalmente por todos los argentinos. Bueno, Pancho, contanos brevemente qué es el movimiento de julio y qué es el peronismo sobrano, peronismo de la cibernidad. Hola. Hola, Pancho. Sí, hola, hola. Estoy teniendo algún problema con la Internet y por eso se me congela por ahí la pantalla. No sé si ustedes me están escuchando bien. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, sí. Nosotros somos una organización, el Peronismo 26 de Julio, que nació en el año 85 con este nombre. Fue formada inicialmente por un compañero como Juan Carlos Scarpatti, que había sido militante del peronismo revolucionario, del peronismo de base en los años 60, y luego se incorporó a las PAP. Y a partir de eso luego se sumó a Montonero, donde fue oficial. Y, bueno, tuvo una historia bastante rica en su trayectoria, siendo Montonero en una cita cantada, pues, tuvo que recibir nueve balazos, lo cual hizo que no pudiese producir de esa manera. Y, bueno, fue trasladado a Campo de Mayo, donde sobrevivió y logró escaparse. Y, bueno, se fue al exilio. Y allá en Europa, en España más concretamente, junto a otros compañeros, compañeras, conformaron la agrupación Eva Perón. Y luego, cuando se restablece la democracia en la Argentina, Cacho vuelve y, bueno, junto a otros compañeros, fundan el Peronismo 26 de Julio, en el año 85. Y, en mi caso, nos sumamos, digamos, en el 86 empezamos un proceso de discusión desde Tucumán. Y, bueno, terminamos incorporándonos a la organización. Y, sí, como decías vos, hace unos años me tocó la responsabilidad nacional de conducir, digamos, parte del secretariado, la cuarentena obligatoria, digamos, entonces, bueno, ahí empezamos a transitar. Esto es brevemente lo que te podría contar. Y después decir que estamos desarrollados en todo el país. Eso nos ha llevado a ir sumándonos en distintas experiencias con objetivos comunes. No, habíamos charlado la vez anterior, no, no es una cuestión electoral la que nos impulsa, no es que nos negamos a lo electoral, ¿no? Ojo. Pero buscamos sumar a compañeros que, pues sumarnos en la discusión, compañeros con los que, como por ejemplo, el Movimiento Octubre, que coinciden con el populismo acá, hemos coincidido también y seguiremos coincidiendo en cuestiones de la reivindicación de la soberanía. Y, bueno, nos sumamos y a partir de coincidencia en el desarrollo en toda la Argentina, donde nos vamos encontrando, nos vamos sumando. No es que sea simplemente acordar y ya está, sino verificar en la práctica sus acuerdos. Eso es lo que estamos desarrollando en este momento, como peronismo a la soberanía. Tomando a la soberanía como una integralidad, no solo es la soberanía en los ríos, la soberanía energética está, ahora hablamos de litio, hablamos de la soberanía alimentaria. Bueno, hay tantas soberanías, pero al fin y al cabo confluye en una sola cuestión, que es la soberanía de nuestra patria, ¿no? Sí, esa capacidad de... Que el objetivo argentino sea autodeterminado, que seamos artísticos en los propios destinos. Claro, exacto. O sea, autodeterminarnos y a la vez unirnos a otros países de América Latina. Porque, por ejemplo, en la cuestión de soberanía, cuando tengamos que discutir con las potencias centrales, la cuestión Antártica o la cuestión Atlántico Sur, no lo podemos hacer sin la concurrencia de todos los países de América Latina. La posición ante los fondos monetarios, ante la estructura financiera, no lo podemos hacer como un país solo, digamos. Entonces, ahí es donde cobra sentido esto de ser autodeterminado, pero a la vez consciente de la necesidad de estar unidos con el resto de los países de América Latina, por ejemplo. Lo mismo con el litio, el gas, el agua. Sí, sí, totalmente. En esto, bueno, ahí hay una cuestión muy, muy importante que se trata, como decía Jauretche, un dicho campestre, hay que dejar de ser perro, no es que hay que cambiar de collar. Entonces, la matriz que tiene que ver con el litio para nosotros, por ejemplo, reproduce otras cuestiones, como ha sido el petróleo, la megaminería, y la logística de esos emprendimientos, ¿no?, que nos ha llevado a discutir lo del Paraná. Hemos estado juntos en discusión y en la calle también, ¿no? Y bueno, este 2023 empieza también con el tema del fin de las concesiones ferroviarias, si es que se toma esa decisión, y bueno, hay que profundizar el debate, pero también hay que tener en cuenta que no es solo discutir el litio o el oro o el petróleo, sino por qué no tenemos una ley de entidades financieras que tenemos de Martínez de Ojo. O sea, no logramos superar esa cuestión, o no hemos podido superar la prensa hegemónica, digamos, que determina una agenda nacional, o ahora la Corte Suprema, que establece regla de juego, entonces, propia de su forma de pensar, ¿no? Bueno, no sé si, supongo que también, que a mí, el populismo acá nos pareció muy auspicioso la concentración del 17 de octubre del 2022, con una convocatoria amplia firmada por más de 100 organizaciones, y con un programa. Por ahí no será perfecto, no será completo, pero que era muy interesante un juicio, y que no hay que abandonar. En todo caso, habría que perfeccionar y profundizar, pero nunca abandonar, porque me pareció muy auspicioso. Pero, por supuesto, porque una de las consecuencias de la derrota que hemos sufrido en los 70, bueno, esto primero tendríamos que asumir que hemos sido derrotados como campo popular, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta circunstancia, carecemos hoy de organizaciones y de dirigentes individuales, no digo que no los haya, ojo, carecemos de dirigentes con una visión estratégica, que como espacios unidos pensemos en el más allá, y este encuentro con un documento fundacional, o al menos con un documento que plantea un programa, te da hacia dónde un rumbo, hacia dónde seguir, y eso hay que consecuentemente darle continuidad. O sea, no se puede firmar solamente porque el momento, bueno, estamos todos y después al otro día nada. Y bueno, ahora, nosotros lo tratamos de impulsar y que más gente se incorpore, no que quede como un buen acuerdo. Muy en coincidencia con ese planteo, y también en una perspectiva federal discutir cómo nos organizamos como país. Vos fijate que creo que también lo hemos charlado en la vez anterior, pero nosotros lo vamos a insistir. A ver, yo no sé si estamos en el aire en este momento. Sí, sí, estamos y tenemos siete o ocho minutos más para hablar. Bien, perfecto, sí, sí. No, decía que acá hay un tema. O sea, como consecuencia de elecciones, la que se viene y la futura tiene que haber la consolidación de un gobierno que defienda los intereses soberanos de la nación argentina, en alianza con otros países, y sobre todo con pueblos, con naciones. Pero, sobre todas las cosas, tenemos que ir consolidando esas acciones, no solo con cambio de leyes, sino no discutiendo solo la Corte Suprema, si son nueve, quince o treinta y dos, sino la cuestión, por ejemplo, de una constitución nueva que plasme todas estas visiones rumbo a la soberanía. Nosotros nos parece terrible el mensaje que haya un gobernador como el de Mendoza, que ante la imposibilidad de concretar la usurpación del agua para el resto de las provincias, que dependen de las cuencas que nacen en su territorio, directamente amenacen con la secesión. Eso es una amenaza fuerte, por más que nadie se la tome en serio, bueno, es fuerte. No, pero empieza uno y después convence unos cuantos y se transforma en un problema. Sí, claro. De Chantacruz de la Sierta. Claro, exacto. Entonces, esas cosas han costado muchas vidas en nuestro país, en todo un periodo de guerras internas, ha costado la masacre de pueblos, la masacre de dirigentes, y, bueno, en la segregación de dirigentes, como el caso de Artiga, y su proyecto federal de país, que fue dejado de lado. Entonces, bueno, hay que ir pensando, entonces, no solo en un gobierno... O sea, a ver, te digo muy sinceramente, nosotros votamos cualquier alternativa a que no sea de nuevo parte del gobierno el PRO. Eso queremos ser precisos. Vamos a sumar la unidad táctica de cualquier proyecto que lleve a no tener de nuevo en el gobierno al PRO. Ahora, eso no significa que no planteemos a futuro, y dentro de la discusión esta que queremos un modelo de país que consolide ese tipo de visión, y obviamente como consecuencia de esa visión, que haya una constitución que regule estas intromisiones escandalosas de parte de la Corte Suprema, que permita a las provincias de ser parte de un gobierno federal. Pero a la vez no ser parte de un gobierno provincial que decide con qué empresa del extranjero negocia sus riquezas de subsuelos, que la constitución hoy permite que sea manejada por la provincia. Sí, ese que volverá a partir con 40 de la constitución del 49. Exactamente. Y bueno, esto, y también estamos liquidando nuestro ambiente con la agriculturización de nuestras tierras, el manejo de todo lo que es el... ¿Hola? Sí, sí, hola, se escucha. Sí, entonces, de pronto acá hay un manejo que tenemos que ver que estamos degradando nuestro medio ambiente para servir a los intereses de los pools de siembra y los agroexportadores. Entonces, bueno, acá ya no es el tamaño del productor de la unidad de producción, sino el modelo que tiene que ver con destruir el medio ambiente a cambio de, como digo, alimentar los bolsillos de los que pueden sustentar un modelo que no se sostiene, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cositas ahí en el medio, no nos alcanza un par de programas, cosas que no son nuevas, pero sí, pero sí todavía son gente y como que tener industria es mucho mejor que ser extractivista y... Exactamente, y aparte es la cuestión de pronto de tener un modelo que no sea de minería aplicado a la agricultura ni una agricultura que arrase con todo lo que sea el... la posibilidad de hacer ganadería y la posibilidad de hacerlo sin la dependencia de los insumos, llamarle agrotóxicos o no. Sí, tranquilamente se podría proponer un modelo de país que sea de crecimiento, de desarrollo, pero saludable también. Obviamente que hay que contar muchas cosas y la industria también tiene que ser controlada porque no está menos a mí. Pero bueno, debatir un poco todas esas cosas y no dar por hecho ahora que por ejemplo que la salvación es vaca muerta, el litio y un par de cosas más y dejar de lado que lo que consigue trabajo para el personal da un salario con poder adquisitivo suficiente es la industria fundamentalmente. Bueno, hay determinadas cosas que también hay que contemplarse porque son accesorios de todo o tan sobre todo como es la cuestión financiera. Bueno, Pancho, obviamente que hablar de todas estas cosas cada tema que tiramos está para hablar unos cuantos minutos. Pero bueno, seguimos charlando cada tanto como siempre lo hacemos con una frecuencia relativa pero bueno, y veremos también de encontrarnos en las acciones políticas concretas aparte de dialogar con la radio. Por supuesto. Bueno, y eso que el compañero al lado tuyo no ha metido un bocadillo hoy día, ¿no? Así que... Muy cansado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pancho? No, lo que pasa es que cuando yo meto bocado da para largo realmente así que ¿para qué? Bueno, la próxima pregunta es que... Bueno, te mandamos un abrazo, Pancho, que... Bueno, te valoramos mucho y a tu conversación también y nos interesa mantener contacto y profundizar. Bueno, estuve... Lo que pasa es que a mí estas cosas me ponen un poco loco y me voy a los extremos. Entonces, más vale... Muchas gracias, Pancho. Bueno, perfecto, compañero. A disposición, por supuesto, y bueno, y el debate hay que continuar, ¿no? Y la acción también. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Pancho. Bueno, nos vamos a... nos vamos a la música, ¿te parece bien? ¿Qué es esto? ¿Rogativa? ¿De lo...? No, ¿cómo se llama eso? Robativa de lo encomeo, que es un ritmo original mapuche. Ah, perfecto. Porque Marcelo Verbel es de la zona de Río Negro, Neuquén. está muy influenciado por los mapuches. Bien, perfecto. Entonces, ahí nos vamos a escuchar a los hermanos Verbeles en esto que se vamos a llamar a redoblar aquí a través de Radio Rebelde. Vamos a ello. Gracias. 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 Gracias.